Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Hoy hemos presentado la implementación de la marca Castellón Ruta de Sabor en las grandes cadenas de distribución de alimentos. Mercadona, el Corte Inglés, Alcampo, Macro, todos aquellos lugares de consumo del ciudadano de la provincia va a encontrar durante estas navidades la marca de productos de calidad. Sin duda, Castellón Ruta de Sabor ha sido la llave que ha permitido a muchos productores de la provincia poder entrar en estas grandes cadenas de distribución y permitir que en las mesas de Castellón durante esta navidad se consuma productos de la tierra.